Y ya para todos chavales, soy Quinto Maestro y aquí os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las noticias que saldrán en julio, ¿vale? Para quien no lo sepa, el E3 no se pudo realizar por lo del coronavirus y todo eso, ¿no? Entonces, claro, las empresas de forma independiente, pues, anunciaron a su manera los juegos que iban a sacar Pero claro, nos anunciaron por ejemplo la PS5 en el evento, entre comillas, de Sony Nos anunciaron el nuevo Need for Speed en el evento de Criterion Games, bueno, de EA más bien Entonces, claro, todo eso poco a poco llega al punto de que coño, falta Xbox, Xbox no ha anunciado nada Anunció antes la Xbox Series X, pero eso ya se sabía cómo iba a ser y tal Pero bueno, faltaba por saber que iba a pasar con, ¿cómo se llama? Con Halo, que iba a pasar con The Coalition, etcétera, etcétera Entonces, en la imagen que postearon ellos en su Twitter, que la tendréis en la miniatura Pues aparece que va a salir 3-4-3 Industries, ¿vale? Que son los de la saga de Halo Y The Coalition, entonces, claro ¿Qué tiene que anunciar The Coalition? O sea, si está ahí es porque tiene que anunciar algo con respecto a Gears ¿Qué será? ¿Un futuro Gears 6? ¿Un DLC de la campaña? Porque no creo que salgan directamente a decir, mira, Operación 4 Sinceramente no lo creo Y si lo hacen, pues, muy mal por parte de ellos, ¿vale? Podrían, en un evento como ese, podrían crear un poco de hype y, joder Mostrar un posible DLC del escape, por ejemplo O sea, de escape, no, perdón De la campaña, que es el que comenté hace varios vídeos Sobre Kiga, Lani y Mac Y entonces, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Si creéis que... A ver Que salga un nuevo Gears O sea, que se anuncie ya la salida de un nuevo Gears Lo veo un poco complicado, ¿vale? Pero un poco bastante, además, tal y como esta situación Pero Es que No sé, no sé si me explico O sea, si tú das un evento y presentas una nueva temporada de un juego Yo creo que quedarías como el culo, ¿no? O sea, imagínate Sabes que 343 Industries va a presentar el Halo Y va a haber muchas otras compañías Que van a presentar cosas nuevas Y si tú apareces ahí Presentando una temporada nueva de un juego Que está más o menos... Que está como está Entonces Mal vamos Entonces, seguramente sea un DLC De la campaña O algo muy importante Respecto a The Coalition Y la saga de Gears No sé, ¿vosotros qué pensaréis al respecto? Quería hacer este vídeo Porque no sé si mucha gente lo sabía O si lo sabíais, pues, bueno Perdón por ser repetitivo Pero lo dicho Y otra cosa Si habéis llegado hasta aquí Pues gracias Por el apoyo que está teniendo el canal Y suscribiros para más contenido Y todas las nuevas noticias de Gears Las tendréis en este canal Así que Un saludito Y hasta luego